Ay, llegó, llegó la pizza Mira tu pizza Tu casa está bien hermosa Por fin pudimos hacer pijamada Y mira lo que te traje Una mascarilla No, yo ya tengo la piel limpia ¿Quieres que te ayude? Ay, compraste esta velita ¿Qué te parece? Si hoy le entregamos nuestros miedos Y nuestras inseguridades al fuego Para que las quemen Y para que desaparezcan en nuestras vidas Cierra los ojitos Por acá, por acá, por acá Acá, acá, acá Acá, 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 acá A lacida Acá, acá, acá... Gracias por ver el video.